Furore en China en la previa del Superclásico entre la selección argentina y Brasil. Cientos de asiáticos apoyaron en Beijing al conjunto nacional en días previos al choque contra el combinado dirigido por Dunga. El Superclásico de las Américas se jugará mañana a las 9 horas de Argentina en el estadio Nido de Pájaros, donde el seleccionado nacional se consagró campeón olímpico en 2008. ¡Gracias!